Ahora escucha la historia de mi vida y de cómo el destino cambió mi movida. Sin comerlo ni beberlo, llegué a ser una importante física que cumplió con su deber. En un pueblo de Shanghái crecía y vivía después de una república que se imponía. Practicaba experimentos sin cansarme demasiado y mi padre me ayudó a sacarme el graduado. Cierto día, con diez años de edad, me trasladé a la escuela en la cual encajé. Más tarde, unos tipos de la UNI en Nankin me rechazaron por no ser un tío. Tranqui. Después de rechazarme, nunca me rendí. Tras muchos intentos, lo conseguí. Me saqué la carrera y a Estados Unidos me fui. Me quedé más feliz con un colibrí. Pero mi historia no acaba aquí. En 1958 cumplí mi promesa y en profesora me convertí, por sorpresa. La madrago me llamaron y con mucho esfuerzo y sudor, el premio Nobel nunca me fue otorgado. Hola, soy Jin Xiong Wu y mi nombre solo quedó en el recuerdo de uno de millones de asteroides en el olvido.